En plena subida de Armendariz, un tráiler dándose la vuelta en U. Es la secuencia que ha causado completa indignación tanto en cibernautas como en conductores. Se trata nada menos que de un tráiler de cinco ejes capaz de cargar hasta 40 toneladas de peso dando la vuelta en U en plena subida de Armendariz en Miraflores. Sin importar de infringir las normas de tránsito y sobre todo el poner en riesgo la vida de los conductores que transitaban por el lugar, este irresponsable chofer invadió el carril contrario para cambiar de dirección. En el registro se observa cómo el contenedor empieza a tambalear, dejando la sensación de ceder en cualquier momento. Pese a ello, el tráiler continuó con su maniobra. La pesada unidad transitaba por esta vía y es exactamente en este lugar en donde el conductor decide dar la vuelta en U traspasando la verma central y generando gran caos y congestionamiento vehicular. El conductor habría tomado esta decisión debido a que la altura del tráiler sobrepasa el límite establecido en el puente metros más adelante. Y es que el límite de altura de este puente es de cuatro metros. De haber seguido con su camino, la unidad hubiese quedado atrapada. El usuario que subió el video a las redes sociales mostró su molestia al presenciar la arriesgada maniobra. No solo fue la indignación de ver a este conductor romper las normas de tránsito, sino también la molestia por todo el congestionamiento que originó en el lugar. La placa, la placa.